vamos a hacer algunas funciones básicas con caden live de ir proponiendo algunos clips de vídeo y algunos efectos básicos en el caso de las tomas que tengo de este evento tengo algunas tomas cortas que duran ocho segundos y tengo algunas tomas de 34 segundos si las arrastró a la línea de tiempo me pone todo el vídeo completo en el caso de este vídeo de 34 puedo ver que es revisar a ver que como el que era el clip de vídeo y decidir que no me interesa esta primera parte elegir usar el inicio del clip a partir de acá repasó a ver y que la toma sea que quiero usar es esta nada más este segmento lo elijo y arrastró a partir de la previsualización y sólo me copia la línea de tiempo esa toma de todas maneras si uno quisiera modificar la duración más el botón derecho editar duración y acá podemos modificar la duración podemos elegir un número exacto de fotogramas y de segundos sobre todo si tenemos que incorporar muchos clips o lo tenemos que sincronizar con la música quizás tenemos que incorporar varios clips y que todos duren exactamente la misma duración en el caso acá de este clip si yo la toma esta que hice la hice en un sentido y me di cuenta que yo lo quiero al revés esta toma me di cuenta que la hice demasiado rápido o le hice en el sentido equivocado para modificar eso voy a primero desagrupar y sacar el audio y ahora este clip que nos quedó vamos a cambiar velocidad entonces la velocidad por ejemplo en vez de el 100% puede estar 70 podemos hacer el botón derecho cambiar velocidad al 50 entonces ahora toma dura el doble de tiempo y quizás en la edición uno se da cuenta que en realidad el paneo debería haber sido al revés o uno quiere hacer invertir el clip puedo hacer invertir clip entonces ahora tenemos la toma al revés empieza para el final obviamente esto tarda un poquito en la previsualización y entonces ahora puede ser parte de la composición del video y resolver esto con estos dos clips y en el caso de sonido si por ejemplo yo quisiera que la pista de sonido empiece más gradualmente podemos hacer primero vamos a desagrupar y vamos a la pista de audio vamos a dar un efecto que es insertar efecto volumen animable entonces ahora nos va a aparecer tanto en la línea de tiempo como panel de efectos en la línea de tiempo entonces podemos agregar fotogramas claves entonces podemos sacar desde la línea de tiempo indicar el nivel de ganancia o también podemos hacerlo en el propio archivo hacemos doble clic y agregamos un clip y si a este clip lo arrastramos y lo arrastramos afuera de la línea de tiempo lo eliminamos entonces podemos animar de una manera visual y que lo vemos sincronizar como se comporta respecto al resto del video si ustedes quieren ver la pista de sonido como va quedando en el proyecto asegurarse que no sature en este caso está muy al límite lo voy a bajar un poco porque está por ejemplo podemos en esta pista de vídeo vamos a crear un efecto vamos a crear una pista de vídeo más y esta pista la vamos a duplicar entonces podemos tener la pista sin efecto y la pista que está encima en este caso preferible me he difundido el disolver vamos a usar chicos le hacemos un efecto por ejemplo de coloreado se funde y va pues se superpone las dos pistas y como es el mismo las dos pistas de vídeo y solo una pista de audio podemos hacer combinaciones de algunos segmentos cambiados hacer efectos usando las pistas de vídeo también tenemos acá pistas de algunos elementos que son fotos que se pueden utilizar como parte del del vídeo y si quisiéramos podemos el efecto transformación para hacerle un efecto de movimiento aunque sea solo una foto mostramos al clip y entonces ahora vamos a hacer clic en la pista de vídeo y acá tenemos los fotogramas claves entonces podemos decidir el primer fotograma vamos a modificar el tamaño a todo el objeto a toda la pista en este caso a la foto y vamos a usar este fotograma clave y agregamos un fotograma clave al final y movemos la toma para hacer un movimiento de paneo entonces no hace falta si por alguna razón no tenemos un paneo hecho en vídeo por lo menos la toma fotográfica nos permite reemplazar o simplemente si tiene fotos de su proyecto y lo tienen que poder animar todo en candlelight con estos efectos entonces el proyecto que tiene armado además de la línea de tiempo van a ver que arriba hay un rectángulo de selección de una zona esto les permite que cuando vayan a procesar el vídeo pueden procesar todo el proyecto que en este caso si tenemos un silencio y una parte negra delante o cosas en el final les va a incorporar todo va a ser un vídeo largo con todo hasta los silencios y si ustedes eligen sola seleccionada pueden elegir solamente este segmento que acá sabemos que valga 29 segundos y en este panel tenemos las opciones para elegir el formato de archivo formato de imágenes y si necesitamos exportarlo solo como audio depende de lo que tengan que exportar mp4 webm es para la web con más compresión mp4 en alta calidad mp4 en hd65 y pueden abrir el panel más opciones si tienen que hacer una si están trabajando en un proyecto en full hd y necesitan hacer una previsualización para enviar rápido pueden hacer una versión de menor tamaño redimensionando el clip y cuando procesen va a aparecer dentro de las colas de tarea las opciones de renderizado bueno, depende de la máquina que tengan cuántos threads del procesador pueden asignar a la tarea de vídeo obviamente pueden dedicar de toda la máquina pero básicamente no pueden hacer nada más mientras estás renderizando no pueden trabajar en esa máquina así que bueno pero si asignan solo un núcleo o dos pueden trabajar en algo que no requiera demasiada rama en segundo plano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!